Amigos de Glamour me encuentro en los fantásticos 15 años de Paola y creo que juntos descubramos que es lo que va a suceder en esta gran noche, sean todos ustedes bienvenidos. Amigos de Glamour pues ahora me encuentro con la reina de esta noche, Paola ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Plánticanos un poquito, ¿cómo te la estás pasando el día de hoy en tus 15 años? Muy bien. Toma. Claro que sí, pues el día de hoy fue un día muy especial para ti, el día de hoy pues empezaste desde muy temprano a arreglarte, a preparar este día tan especial para ti. Plánticanos un poquito, ¿cómo te fue a la hora de elegir este hermoso vestido? Pues, más o menos, la neta, ¿por qué? Pues no, es que no lo encontramos, no encontramos el color y pues ya. O sea, ¿que te mediste más opciones o nada más? Sí, nada, no más. ¿Te mediste más? ¿Más vestido? Platícanos los colores. Pues, hubo varios colores, como un morado, pero el morado pues no estaba chido, al final fue el rosa. Te quedaste con ese, oye, platícanme un poquito sobre tu arreglo personal, ¿quién lo realizó? Mi arreglo personal lo realizó Nery, no sé si la conozcan verdad, pero lo realizó Nery. Excelente, Paola, algunas palabras para tus amigos que te acompañan hoy, para tus papás, para tus familiares, en este día tan especial. Pues, que los quiero mucho y que pues gracias por acompañarnos. Claro que chupola, pues bueno, ¿qué te parece si checamos más detalles de tu fiesta para el programa Glamour? Muchas gracias, nosotros continuamos con mucho más. Buenas noches, venimos desde Chihuahua a los cumpleaños de Paola, es mi sobrina, este, familia, pues nos hemos juntado toda la vida. Le deseo que sea muy feliz, que disfrute mucho este día y que vea bien su futuro para que sea una mujer de éxito. Bueno, es el principio de su vida, de adolescente a adulta, este, quiero que sea muy feliz y pues le deseo lo mejor en la vida. Saludos desde Chihuahua. Hola, buenas noches, yo soy ya Paola, le deseo con toda el alma que sea inmensamente feliz hoy en su día, que esté hermosa, que le deseo de aquí en adelante sea todo felicidad para ella, porque es una niña muy hermosa y muy bonita. Amigos de Glamour, pues es momento de conocer a los papás de la bella quinceñera Paola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bienvenidos. Buenas noches, somos los papás de Paola, bienvenido. Muchas gracias. Oigan, platíquenme un poquito sobre el evento, el día de hoy vemos muchas sorpresas, vemos a Paola súper feliz. Sabemos que pues un evento lleva pues tiempo de organización. Empecemos por ese lado, ¿cuánto se llevó de organización el de tiempo? Ay, mire, pues fue muy rápido, porque lo de la pandemia nos hizo que el tiempo pasara y que ella no quería porque tenía miedo que la fiesta fuera con poquita gente y ella no quería fiesta. Entonces esto fue muy rápido, en tres meses se organizó rápido todo y pues hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Pero estamos todos felices en familia, ella anda muy contenta, muy feliz y yo creo que es lo importante. Es correcto. Vemos por ejemplo pues que viene en familia, nos pide que el papá de Paola si viene gente de otro municipio, de otro estado, fuera del país. A ver, no entendí. Viene gente de otro lugar, de otro estado, de otro municipio. Bueno, sí, sí tenemos unos invitados que vienen de Chihuahua y pues igual como dice mi esposa, pues fue bien rápido y de la noche a la mañana se hizo y aquí estamos. Bueno, y creo que aprovechemos la cámara y el micrófono de Canal 15 para que le deseen lo mejor a Paola. Esto se queda grabado para siempre y pues bueno, luego estamos llenos de recuerdos, ¿no? Pues muy emocionada, muy emocionada y yo le doy gracias a Dios primeramente que pues ahora mi hija cumple 15 años y pues muy feliz porque digo, nos dio la dicha de estar con ella, es nuestra, tenemos cuatro hijos, sí, tenemos cuatro hijos, entonces tenemos tres mujeres y un hombre. Este, yo digo que como es la última, pues toda, está bien empapachada por todos, pero sí, pero la queremos mucho, igual que a todos nuestros otros hijos igual también y ellos aquí por aquí andan también, aquí haciendo feliz el momento. Papá, unas palabras para su hija en este día tan especial. Ah, claro que sí, pues que la estimamos, la queremos mucho, ella es muy enojona conmigo porque no la dejo salir mucho, pero le digo, pues bueno, es un adolescente y a esa edad, pues hay que cuidarlas mucho y aunque se enoje, la voy a seguir cuidando. Y algún día se lo va a agradecer. Algún día me lo va a agradecer y yo pienso que muy pronto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por dejarnos entrar a su evento social, muy bonito todo y pues ¿qué les parece si con su autorización voy a seguir checando más detalles? Hola, buenas noches, pues yo soy hermana de Paola y quiero desearle lo mejor del mundo hoy en su día, pues que se la pase súper, que lo disfrute porque es una gran etapa en la que va a entrar. Gracias. Hola, yo soy Claudia, cuñada de Paola y quiero desearle que sea feliz y todos sus sueños se cumplan de ahora en adelante, echarle ganas para que y que sepa que voy a estar con ella en lo que necesito. Amigos de Galmón, pues ahora me encuentro con los padrinos de la hermosa Paola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estamos muy a gusto disfrutando de la fiesta de nuestra alcada Paola. Este y pues bienvenidos, ¿verdad? Qué bueno que se tomaron un poquito de su tiempo para venir a disfrutar un poquito de lo que estamos conviviendo todos. Es correcto. ¿El padrino cómo se encuentra el día de hoy? Bien, mire, aquí disfrutando del convivio de nuestra hijada Paola. Nueva, bueno, nueva en 15 años nuestra hijada. Y este, y muy bien, aquí estamos disfrutando la fiesta. Claro, que en la mañana me platicé un poquito cómo fue ese día especial en donde ustedes fueron electos los padrinos, porque luego hay reuniones familiares, esos domingos, una fiesta, te salió de sorpresa. Pues lo habíamos platicado tiempo atrás y ya cuando más se acercaba que nos dijeron que éramos los padrinos de honor, pues nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Y esperamos darle a la hijada Paola mucho de lo mejor que nosotros podamos tener. Claro que sí. Un poquito que nos platicé el padrino. ¿Cómo les fue en la iglesia? ¿Dónde se realizó? ¿Y hubo nervios? ¿No hubo nervios? No, este, bueno, nosotros como esposos estamos ya acostumbrados a ser padrinos. Y creo que pues la iglesia en la misa fue muy bonita, fue en la Divina Providencia, muy bonita. Este, bueno, y esto surge de que el papá de Paola, pues somos trabajadores del mismo, trabajamos donde mismo y de ahí surge donde la niña dice, pues, este, me gusta Osvaldo y Mari para padrinos. Y este, y la verdad nos sentimos muy orgullosos en ser los padrinos. Qué gusto. El día de hoy vamos a aprovechar la cámara y el micrófono para que le deseen lo mejor a Paola. Luego siempre, yo me gusta mucho mencionarlo porque pues es algo que se queda para siempre y los recuerdos van a estar para siempre. Siempre va a ser así porque nosotros como sus padrinos, este, la podemos llevar por buen camino y decirle muchas cosas buenas para ella. Ahorita que empieza como un adolescente que todo quiere saber, todo quiere explorar, este, y le deseamos todo lo mejor del mundo. Todo, todo, y vamos a estar para apoyarla siempre. El padrino, unas palabras para su hija. Claro, igualmente yo creo que a Paola la conozco de varios añitos. Es una niña muy bonita y le deseamos lo mejor. Y más que nada que estamos pues a la orden y vamos a estar al pendiente de lo que se ofrezca, pues con ella, ¿no? Y con su familia. Bendito Dios que estamos bien. Muchísimas gracias, que se la sigan pasando de lo mejor en este gran evento. Muchas gracias. Amigos de Glamour, yo voy a continuar con mucho más. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline y soy hermana de la quinceañera, mi hermana Paola. Y pues solamente quiero decirle que la mejor etapa está por venir. Y pues que le vaya muy, muy bien y que disfrute mucho este evento. Buenas noches, nada más, este, desearle mis mejores deseos a mi cuñada Paola, que sabe. Este, y que espero y se la pase bien y siga cumpliendo muchísimos años más. Gracias. Buenas noches, mi nombre es César Sánchez. Yo soy el cuñado de Paola, la quinceañera. Y pues más que nada quiero decirle que muchas felicidades, que le deseamos lo mejor, lo mejor de hoy en adelante, que a partir de hoy empieza lo mero bueno de su vida. Amigos de Glamour, pues así llegamos al final de estos quince años. Agradezco mucho a la familia, a los amigos de Paola por habernos recibido de tan cálida manera. Yo con imágenes de Maldedra Hernández, soy Andrés Rivas, nos vemos en una próxima ocasión. Maldedra Hernández, soy Andrés Rivas. Gracias por ver el video.